Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a Infoes. Hoy os traigo, como veis, la preview de Windows 10 para móviles. Está en fase beta. Windows ha dicho que va a actualizarla mensualmente para que vayamos viendo las mejoras que tiene. Y yo creo que para después de verano saldrá ya la versión para todos los usuarios, está la versión para desarrolladores. Y voy a enseñar algunas mejoras que ha traído. Sobre todo ha sido de diseño. Vamos a ver, por ejemplo, la mejora de los mensajes. Esta era la antigua aplicación de mensajes. Si os recordáis de Windows 8, esta era la aplicación. Y la nueva aplicación de mensajes es esta. Ha cambiado un poquito la interfaz, es como los iconos un poquito más cuadraditos. O sea, más cuadrados, digo, las letras son un poquito más grandes, los contactos, bueno, no está mal. Es un poquito alabado de cara. Vamos a, por ejemplo, a ver lo que es el teclado. Vamos a ver el teclado. Antes era un teclado como muy grande. Si ahora vamos a los números, lo han minimizado, lo han hecho como más pequeño para que tú marques aquí los números. Me gustaba un poquito antes era como más grande y me gustaba más porque podías teclar mejor. Pero bueno, es un poquito más minimalista de lo que es Windows Phone. Vamos a ver otra cosa de diseño, por ejemplo, la calculadora, que también la han cambiado. Y está bastante bien porque tiene, bueno, es como científica, está en la estándar, ¿vale? Y tiene la científica formador. Pero lo que más me gusta es esto del convertidor. Esto está muy bien porque muchas veces, cosas con gente que aquí en España, que hay mucho latino, y a veces nos hablan, por ejemplo, pesos en libras, o por ejemplo, nos hablan de altura en pies. Yo mido 6 pies con el, digo, yo no me entero, pero por ejemplo, el tema del peso. Está bastante bien porque tú ver, te dicen, esto pesa 10 libras. Con el 10 libras ya sabes que son 4 kilos y medio. En convertidor está bastante bien. Como digo, un lavado de cara de la aplicación de calculadora que está bastante interesante. Vamos a ver ahora la barra de notificaciones que también la han cambiado. Si bajamos, vemos que la típica barra estándar que teníamos, ahora se expande y tiene como unas cuantas más funciones. Entonces, bueno, está un poquito desordenada porque todavía le falta por madurar, pero bueno, está bastante bien para dar feedback a los usuarios. Como hemos visto, nos ha saltado una notificación. Podemos contestar directamente a la notificación, vemos aquí el mensaje y desde aquí directamente podríamos contestar a la notificación. Podemos también desecharla para el lado, hay algunas funciones. El teclado también ha cambiado. Bueno, este es el teclado normal, voy a poner aquí por ejemplo, hola, que tal, como estás. La verdad es que es muy intuitivo el teclado, pero ahora vamos a ver otras mejoras que han hecho en el teclado porque han puesto como un pequeño joystick que ahora os lo enseñaré. Vamos a escribir un correo para que veáis como es el teclado nuevo. Por ejemplo, voy a contestar a este correo, le voy a dar contestar, responder, ¿vale? Y vemos que el teclado ha cambiado, tiene aquí un pequeño joystick que está muy bien para bajar. A veces que tenemos que ir a un sitio, vamos a poner, por ejemplo, mira, hola, qué tal, amigo, adiós, ¿vale? Con ese joystick podemos ir avanzando para arriba. Vamos para arriba, es que no vamos moviendo con el cursor para arriba y para abajo, para la derecha. A veces que tenemos que ir aquí a un punto para borrar una cosa y era un poco lioso. Esto del joystick está bastante interesante porque la verdad es que te ayuda bastante. Vamos a ver ahora las alarmas. Vamos a ver alarmas que también ha cambiado este diseño. Es un poquito más minimalista, veis que es todo más pequeñito. Ha cambiado también este típico pulsador. Tiene el reloj internacional, eso está bastante bien para poner varias horas. Le añado, por ejemplo, México, y pongo México, me pone Cancún, me pone... Voy a ver si me pone Ciudad de México. Ciudad de México. Le añado y me dice que son siete horas detrás, está bastante bien porque, por ejemplo, cuando yo hago los directos, mucha gente me pregunta, yo soy de México, aunque eras el directo, pues aquí directamente lo pondría. Pondría, por ejemplo, cinco o seis horas y ya sabes las horas mundiales. Tiene un temporizador también, con la cuenta atrás, y un cronómetro. La verdad es que solo te vais a tener en cuenta por parte de Microsoft que ha ido añadiendo, sobre todo es muy basado en el diseño. El diseño es como más minimalista, más de lo que ya era Microsoft. Vamos a ver, por ejemplo, la grabadora de audio, que es una cosa que me gusta bastante. Vale, aquí la tenemos, la grabadora de sonidos, y cosas que están muy bien. Por ejemplo, aquí te grabas audios, las a grabar, bueno, te grabas en esa pequeña onda que va diciéndote cómo graba, pero lo más interesante de esto no es el diseño que han hecho, que está bastante bien, sino esta pequeña ventanita que hace como pausas. Entonces tú aquí grabarías, por ejemplo, el audio. Si yo, por ejemplo, en mi caso, que yo grabo el audio diferente a lo que grabo de la cámara, entonces diría, por ejemplo, hola, sabéis, qué tal, bienvenidos a InfoES, la informática fácil y sencilla. Le doy un corte. Y aquí sigo hablando, pues ahora voy a mostrar el Windows, no sé qué, no sé cuánto. Ah, me he confundido. Pues no pasa nada, porque lo repito, le doy a cortar y lo repito. Cuando termino de hacer toda la grabación, le doy a stop y miro la grabación, que es esta última. Y vemos que tiene como pequeños cortes. Vale, tengo pequeños cortes. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, si el InfoES está aquí? Pues digo, bueno, voy a editarlo. Voy a editar y solo quiero poner esta pequeña parte, que es la segunda parte. Aquí puedo escucharla. Y diría, por ejemplo, aquí está lo de Hola, chavales. Y aquí está lo de, voy a enseñar el Windows 10. Grabaría esta parte y solo se grabaría esa parte. Vale, guardo copias. Está bastante bien. Aparte del diseño, la han hecho mejoras que me gustan mucho. Como os comentaba antes, lo de los style, que es bastante diferente. Bueno, otra cosa que hace es que tú cuando vienes aquí, dices, anclar a inicio, por ejemplo, bueno, aquí está, no se puede anclar. Te hace como una pequeña barra ahí, como diciéndote que eso se va a anclar ahí al inicio. Esto se ha quedado como más minimizado. Vamos un momento a settings, porque hay una cosa que tiene que estar mezclado, el español con el inglés. Hay cosas que están mezcladas. Por supuesto, Cortana no está. Cortana te lo deshabilita directamente. Parece ser que están mejorando el tema de Cortana. En Windows Phone 8.1 sí que estaba Cortana en español, pero aquí no está. Entonces vamos a settings. Vamos aquí a settings. Y vemos que esto ha cambiado totalmente. Esto está totalmente cambiado. Y vamos a ver un poco lo que es la personalización. Vamos a ver, por ejemplo, el fondo. Aquí lo que dice es que puedes activar los style más pequeños o los style más grandes, como los tengo yo, y poner una imagen de fondo. Y vas a examinar y pones una imagen de fondo, que es lo que tengo yo. Vale. Los sonidos. Que puedes agregar un sonido para activación de teclas. Bueno, es un poquito configurable. La pantalla de bloqueo, donde tú... Veo, yo tengo puesto lo del tiempo y algunos mensajes de Twitter y de Facebook. Y el tema. Si tú pones el verde limo, por ejemplo, o lo... Vamos a poner, por ejemplo, este azul tipo turquesa. Y lo ponemos en claro o en oscuro. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en oscuro ahora. Y cambiaríamos. Y vemos que está como en oscuro. Pero los style están en transparente y está bastante bien. Ahí la verdad es que me gusta mucho. Lo que pasa es que esta imagen me gusta más que esté en claro. Por eso yo lo tenía puesto en claro. Porque esto se ve muy bonito como en oscuro. Pero esto prácticamente no se diferencia la parte de atrás. Entonces yo lo tengo puesto en claro, que se ve... Me gusta más, es más bonito. No, aquí el tema. Voy para atrás, un segundito, que voy a enseñar el tema. Y lo pongo en claro otra vez como estaba. Vamos a ver ahora otra cosa que ha cambiado, que es la galería de fotos. Bueno, como el teléfono es prácticamente... Tengo pocos días con él, pues tiene pocas fotografías. Tiene estas dos y estas que he hecho. Pero te dice las imágenes, en colección, álbum, escarpeta, enviar comentarios, la configuración. Estaba como más minimalista y esto lo han cambiado un poquito. Bueno, otra mejora que han hecho, que está bastante bien. Veamos ahora el explorador de archivos, que también ha cambiado bastante. Vamos a buscarle... Aquí está. Y la verdad es que está bastante interesante. Bueno, está bastante bien porque... Bueno, ahora tengo aquí el teléfono. Voy a darle al teléfono y ver... Está como las carpetas. Yo creo que lo han preparado todo para que esto se parezca muy mucho a la plataforma Windows 10 de ordenadores. Bueno, y de Xbox, que sea todo un todo en uno. Porque yo me bajé la preview para Windows 10. Lo que pasa es que no la había tan buena como para mostrarosla. Y entonces al final lo hice el vídeo. Pero es muy parecido a la versión de Windows 10 para escritorio. No está todo muy ordenadito por el vídeo, por las carpetas. Bueno, aquí no tengo prácticamente nada. Bueno, en sí es un lavado de cara. Está bastante bien. Le faltan muchas mejoras. Está mezclado... Vemos que está mezclado el IMA inglés con el español, por ejemplo. Aquí tendría que estar configuración. Sin embargo, tienes que irte abajo para encontrar settings. Vale, y luego dentro de settings hay cosas que están como... Como que fallan. O sea, tienen los pequeños extras. Te da audio. Pero hay veces que tú le das una cosa y no te abre. Hay veces que sí que te abre. Hay veces que no te abre. Bueno, esto es el ecualizador y cosas. Lo han hecho como todo un poquito más minimalista. Tienen la hora, las cuentas. Esto lo han cambiado totalmente. Y lo de la barra de notificaciones también que está cambiado totalmente. Aquí, para ahí ves, para la derecha deshechas y luego también puedes contestar ahí. Por ejemplo, antes le damos aquí y salía a cortarla. Ya cortarla no sale porque está en proceso. Vamos a, por ejemplo, aquí. Ah, no, es aquí. En este botón. Y vemos que se pueden desechar perfectamente las carpetas y los escritorios. La verdad es que va fluido, va rápido, pero todavía le falta. Todavía le falta un toque. Estamos hablando que estamos intentando tener una preview, que esto no es para el usuario. Gracias a Dios, Wooten nos ha dado la oportunidad de poder probar para desarrolladores la versión Windows 10. Cosa que en otros sistemas, hasta que no sale la versión final, tú no tocas ahí nada. Y está muy bien porque tú puedes hacer feedback. Aquí hay una acción. ¿Ves? Si te vienes para acá. Vamos, espérate. Vamos para abajo. Para que lo veáis. Vamos para abajo. Y aquí hay feedback. Entonces tú aquí puedes preguntar cosas. Oye, esto falla. Entonces ellos se van dando cuenta de comentarios. Tú buscas un comentario, por ejemplo, fotos. ¿Vale? Fotos. Vamos a buscar a ver si nos busca algo. Ah, no. Aquí. ¿Ves? Aquí te voy a decir sugerencias, problemas. Este problema tengo. Esto me falla. Esto podréis cambiarlo. Y la verdad es que está bastante bien, por ejemplo, que cuenten con los usuarios. Pues lo que digo, tiene algunas mejoras. Está un poco todavía líosilla. No es recomendable usarla para tu móvil de día a día. Pero bueno, está bastante bien y vamos que va paso a paso avanzando bastante lo que es Windows Phone. Aunque a mí me ha dado muy buenas sensaciones. La verdad es que me gusta bastante. Dejadme aquí abajo en los comentarios a ver si queramos un pequeño debate de qué cosas podría mejorar Windows 10. Y qué cosas veis que todavía están un poquito verdes. Para debatirlas aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta. Se pueden suscribir al canal. Síganos en Facebook. Síganos en Twitter. Venga, hasta el próximo análisis. Serviu.